Resultados y conclusiones del estudio prospectivo para el tratamiento de la retinosis pigmentaria e enfermedad de Stargard. Diseño fase 3 presentado en la ENA y en la CEDA. Imparte el doctor José Manuel Cela. Interviene doña Marisa Arteagoitia, directora de Innovación Organizativa y Gestión de la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias. Presidenta, presidente, doctor Cela, ya un andreoc, arrachandeo, gustio y. Quisiera comenzar agradeciendo en el nombre del consejero de salud y en el mío propio a la Asociación ARPE la invitación para participar en este trigésimo aniversario y excusar al Sail Guru que por motivos de agenda no puede estar hoy aquí presente. Para mí este acto es una excelente ocasión para reconocer y agradecer la labor que las asociaciones realizáis con los pacientes y sus familias. Sois sin duda el altavoz que de manera incansable dais voz a aquellos ciudadanos que sufren una enfermedad y canalizáis sus preocupaciones y demandas. Nuestra labor como sistema sanitario no es otra que la de intentar satisfacer las necesidades y demandas de la sociedad vasca y para ello, como sabéis, para nosotros es muy importante la colaboración de asociaciones como la vuestra. En las líneas estratégicas del Departamento de Salud del periodo 2017-2020, las personas siguen siendo nuestro eje central de actuación. Por lo tanto, el principal objetivo para este nuevo periodo es el de mejorar los resultados en salud y la calidad de vida de las personas. La investigación y la innovación sanitaria son un elemento clave para contribuir a este objetivo y por ello está recogido en una de las seis líneas estratégicas del Departamento. Los avances en investigación e innovación sanitaria son imprescindibles para mejorar los resultados en salud, para mejorar la calidad del cuidado ofrecido y la experiencia del paciente, así como para facilitar y orientar la transformación del sistema sanitario para su continua respuesta a los diferentes retos futuros y contribuir también al desarrollo económico y social de la sociedad vasca. Y son el resultado de un esfuerzo conjunto que sobrepasa a las administraciones públicas y a las empresas y que en los últimos años se refleja en el aumento de la participación social. Cada vez es más importante el encuentro entre la ciudadanía, entre los pacientes y las asociaciones. Vuestra asociación es un ejemplo de la lucha incansable en busca de soluciones para una enfermedad crónica, incluso mediante proyectos propios. Tras un largo periplo, hoy podemos conocer los resultados y las conclusiones del estudio prospectivo para el tratamiento de la retinosis pigmentaria y enfermedad de Stargard desarrollado por el doctor Cela durante más de 20 años. En Euskadi las personas valoramos mucho la salud y a nuestro sistema sanitario. Este gobierno tiene como principal objetivo trabajar por y para las personas. Y en este departamento de salud, al igual que Nosaquidecha, somos personas que trabajamos para las personas. Y yo quiero, para terminar, rendir un modesto homenaje a esta asociación y en especial a sus presidentas, Gloria Ortega y Begoña Urchaga, por su esfuerzo, su optimismo y esperanza. Es que ricas que guste hoy. Interviene Doña Begoña Urchaga, presidenta de la Asociación de Retinosis Pigmentaria de Euskadi. Era cundeta co ordescarioc a disquideoc a rachaldeón de noi. Autoridades, amigos, buenas tardes a todos. Celebramos el 30 aniversario de la Asociación de Afectados de Retinosis Pigmentaria de Euskadi. Y no podemos dejar pasar esta ocasión sin hablar de algo que es obvio, pero que siempre conviene recordar, la importancia de las asociaciones de pacientes en la búsqueda de soluciones. Pero antes de nada, quiero referirme a los inicios de nuestra asociación y a cómo hace 30 años entendimos imprescindible llevar a cabo iniciativas que dinamizaran el proceso de acabar con una sentencia de ceguera. Todo este proceso no habría sido posible sin el apoyo de personas e instituciones, a las que siempre estaremos agradecidos. Y como son las personas quienes definen el carácter de las instituciones, la lista de agradecimientos sería ahora demasiado larga. Y no quiero dejar a nadie sin nombrar, por lo que me limitaré a tres referencias. Begoña Gómez, fundadora, promotora y alma mater de esta asociación. Sin su valentía y esfuerzo no estaríamos hoy aquí. Al doctor José Manuel Cela, que entendió que merecía la pena abrir nuevas vías de investigación cuando no se nos ofrecía ninguna alternativa. Y a don Javier Sáenz de Buruaga, quien por desgracia ya no se encuentra entre nosotros, y desde su cargo de viceconsejero de Sanidad en aquella época que muchos de los aquí presentes ni siquiera han conocido, vio el alcance de nuestro proyecto y lo apoyó siempre, lo que supuso el impulso necesario para seguir adelante. A partir de aquí, profesionales e instituciones han seguido nuestro devenir y han estado a nuestro lado. En 1987 se funda la Asociación de Afectados de Retinosis Pigmentaria de Euskadi con un carácter marcadamente reivindicativo, como tiene que ser, por supuesto. Sabíamos lo que necesitábamos, un tratamiento. Y mientras este tratamiento llegaba, requeríamos que todas las necesidades derivadas de la enfermedad fueran cubiertas. La existencia de la ONCE y su magnífica labor nos permitía no tener que ocuparnos de todas aquellas actividades y ayudas que esta organización ya ofrecía. ¿Qué necesitábamos entonces? Por una parte, divulgación. Dar a conocer la existencia de la asociación. Que las personas afectadas y sus familiares encontraran un lugar al que acudir tras un diagnóstico tan terrible. Pero, ¿qué les podíamos ofrecer? Empezamos por un servicio jurídico. Había que gestionar la incapacidad. Un apoyo psicológico. El momento del diagnóstico y la gestión de la enfermedad son complicados. Y también nos pusimos a trabajar en ello. Un protocolo. ¿Qué pasos hay que seguir cuando se diagnostica la enfermedad? ¿Cómo hacer un seguimiento? ¿Qué hacer con la población de riesgo que aún no está diagnosticada? Dieta y recomendaciones de salud, por supuesto. La pregunta era, ¿se puede comer cualquier cosa? ¿Es lo mismo fumar que no fumar? ¿Tomar alcohol o no? ¿Hay algo que nos puede perjudicar realmente? Aquí también tuvimos que recurrir a especialistas. Ya que para los oftalmólogos consultados, la única solución para cualquier enfermedad ocular pasaba exclusivamente por la cirugía. Tengamos en cuenta que estamos hablando de hace 30 años. Y entonces nos seguimos preguntando qué podíamos hacer para mejorar nuestra calidad de vida. De qué manera, habiendo aspectos de la enfermedad que no podíamos controlar, podíamos, sin embargo, pasar a ejercer control sobre muchos otros. De manera que también diseñamos un completo programa de ejercicios y relajación. ¿Y el tratamiento? Durante muchos años, muchos de nuestros socios viajaban a Rusia. En algunos casos, el tratamiento que allí recibían funcionó frenando el proceso degenerativo. El número de éxitos no era muy amplio, pero era lo que teníamos entonces. Aquí se nos decía que para el año 2000, la investigación genética habría conseguido ya curar muchas enfermedades, entre ellas la retinosis pigmentaria. Pero encontramos que el tratamiento de Rusia no tenía posibilidades de continuidad y que la investigación genética, si bien necesaria, no daría la respuesta esperada hasta no sabemos cuándo. Empezamos a convocar premios de investigación y en un momento dado conocemos al doctor José Manuel Cela. Por alguna razón, encuentra atractiva la idea de investigar en esta enfermedad y todo se pone en marcha. El proceso que sigue a este momento ha sido duro, pero muy gratificante. Y lo único importante ahora es comprobar qué resultados se han obtenido y de ellos se encargará inmediatamente el doctor Cela. En conclusión, queríamos dejar patente la importancia de entender que todo problema tiene solución, toda enfermedad tiene tratamiento. Tan solo hay que buscarlo y seguir trabajando hasta encontrarlo. Cuando se organiza una asociación, el carácter reivindicativo, como decía al principio, es inequívoco. Pero también debemos preguntarnos qué podemos hacer por nuestra salud. ¿Qué medidas debemos adoptar? ¿Qué profesionales nos pueden ayudar? Los paradigmas en salud están fuertemente arraigados. Nos corresponde a nosotros ayudar a generar nuevos paradigmas partiendo del convencimiento de que si no, la tierra seguiría siendo plana y el sol seguiría girando a su alrededor. Mantengamos la mente abierta y seamos capaces de generar ilusión y ganas de encontrar soluciones en cada aspecto de nuestra vida. Y por supuesto, como asociación, reivindicamos nuestro derecho a ser escuchados. Sabemos lo que necesitamos, sabemos lo que queremos y lo que no queremos, pero tenemos que saber también trabajar para ayudarnos día a día. Hemos crecido pensando que el único responsable de nuestra salud era nuestro médico. Y aquí quiero leeros unas frases de don Javier Sáenz de Buruaga que escribió en el prólogo del libro Buscando la Luz, editado por esta asociación en 1996. Decía don Javier Sáenz de Buruaga, dos ideas de fondo me parece importante subrayar. La primera podría resumirse en un eslogan de este departamento propuso hace unos años, tu salud también depende de ti. No vale pues la autocompasión, ni descargar sobre los demás la propia falta de esfuerzo y ánimo para superar los problemas. Se trata de ser eficaces. Cualquier persona afectada de retinosis pigmentaria puede llevar a cabo las actividades que se proponen en esta obra y son eficaces. También nos habla de que nuestra salud también depende de los demás y que es bueno dejarnos ayudar. Podría seguir leyendo, pero bueno, lo tenéis a vuestra disposición. Quiero trasladar por último nuestro agradecimiento de nuevo a todas las personas que nos han acompañado en estos 30 años. Nuestros logros son los vuestros. Y por vosotros y por todas las personas a las que podamos seguir prestando ayuda, nuestro compromiso se mantiene firme. Es que ricasco, bioch, biochés. Gracias de todo corazón. Interviene el doctor José Manuel Cela, doctor en Ciencias, máster en Salud Pública, especialista en análisis clínicos. Hola, buenas tardes. Arracha León, soy José Manuel Cela. Y primero darle las gracias a esta oportunidad, a Marisa, a Begoña, a Begoña y a todos los que me conocéis y a algunos que no me conocéis que llevo años viniendo por aquí explicando los resultados de lo que llevamos desde 1992 o por ahí. Cuatro empezamos con este sueño de tratar una enfermedad genética hereditaria que no tenía cura y que tenía un mecanismo particular de envejecimiento. Con el discurso que estaba oyendo ahora de Begoña me han venido a la cabeza dos cosas que igual esto es muy prepotente pero lo quiero decir. Porque no sé si conocéis todo el mundo la palabra Omega 3, pero cuando yo empecé, los Omega 3, aquí me puede corregir, era algo malo ya que los aceites de pescado azul daban problemas. Ahora son maravillosos. Nosotros teníamos que luchar contra eso y hemos popularizado los Omega 3 a nivel de divulgación. Ahora, por desgracia, yo estoy en contra de la divulgación del concepto Omega 3. Pero bueno, siempre nosotros vamos un poquito más adelante. Porque los Omega 3 es un grupo que no representa lo que hoy podemos explicar. Y otra cosa que es más novedosa que os va a llamar la atención. Los dos alimentos más posiblemente saludables conocidos son los pescados azules ahora y los lácteos, sin lugar a duda. Pero también son los más polémicos. De hecho, clínicamente y epidemiológicamente, prácticamente el lácteo es el único alimento conocido que está asociado a cáncer prácticamente en todos los estudios de los últimos 40 años. Mientras que hay dudas en muchas sustancias, el lácteo no cabe ni la menor duda. Pues resulta que se descubre en el 80 y tantos, a través de un síndrome de retinosis pigmentaria, un ácido titánico, que luego descubrió que fue la dieta de Chelsea para una enfermedad de retinosis pigmentaria, un síndrome que, bueno, era una enfermedad rara, sin más. Y yo en el 92 descubrí, más bien en el 94 me costó verificarlo, que resulta que no solo los síndromes tenían esas elevaciones, sino que muchos afectados de retinosis pigmentaria y que en el 2010, casi 20 años después, ha asociado Alzheimer y hoy hay estudios epidemiológicos de la Unión Europea en cáncer de próstata, prácticamente es el único que produce, ha asociado a metástasis, es un marcador que se utiliza en patología, anatomía patológica, el amacar, la enzima, y posiblemente estamos ante una de las sustancias más tóxicas de la alimentación conocida. Es un hidrocarburo que hoy hablaremos de él. Y resulta que eso también nació a raíz, no me he dado cuenta yo que lo estaba escondiendo, a raíz de este proyecto de investigación de retinosis pigmentaria. Bueno, de hecho, ese es el que me colocó a mí en el 2013 como la empresa de IMASD, que le ha visto mejor en el 2013 de IMASD, en relación con el descubrimiento del ácido fitánico en el impacto a la salud. Y de hecho, el estudio de Framingham ahora se está revalorizando los niveles de ácido fitánico en Alzheimer. O sea, es una nueva molécula que empieza a rondar y que está al 1% solo en la grasa láctea. En la grasa láctea, no en el lácteo, en la grasa láctea. Y esta sustancia en dosis de miligramos, una dosis muy pequeña, resulta ser más tóxico que el 100-1. Es tan tóxica el metabolismo humano y solo el humano, y yo esto antes de empezar el speech, y solo el humano porque ni siquiera los primates tienen esa ruta metabólica, es específica exclusivamente de los humanos, eliminan el ácido fitánico, mientras que el resto lo concentran. Y solo es tóxico en humanos. O sea, que hemos descubierto en el 2011 un consenso de una ruta humana. De hecho, es la primera ruta humana. Y esta ruta humana, que es la beta-oxidación, está asociada a todos los síndromes neurológicos, al Alzheimer y a unas proteínas que hoy resulta que eran un grupo raro de afectados de retina de suplementar y que hoy están por doquier en la sociedad. En la que incluyen el cáncer de próstata, ahora leucemia linfoma, 2013. O sea, que hay más evidencias. Sin lugar a dudas, las más evidentes son el cáncer de próstata, la metástasis ósea de cáncer de próstata y Alzheimer. Pero también eso nació el proyecto que hoy van a hacer aquí de retina de suplementaria buscando la luz de la retina de suplementaria y encontramos ese ácido que resulta que era el antagonismo y el causante de la degeneración macular que en los afectados de retina de suplementaria no estaba afectada, pero que se veía afectada en los años y este ácido graso tenía mucho que decir. Y por eso nosotros empezamos a hablar de la dieta. Claro, era muy radical, no teníamos otra cosa, no sabíamos cómo quitar el ácido fitánico. Nace CELA Vista con el objetivo, por primera vez en el mundo, de eliminar el ácido fitánico del producto y purificar la sustancia molecular que más nos interesaba, que es un derivado del DHA. Y esto fueron unos años muy difíciles y por lo que hicimos un fase preclínica que en su día se presentó, que hoy voy a repasar, un fase 1 que no se publicó porque no tiene mucha relevancia, un fase 2 que luego fue parte de mi doctorado y luego otro fase 2 que sí fue clínicamente, un estudio clínico con comité ético, que nuestro presidente era nuestro gran amigo Don Javier, ¿no? Sáenz de Buruaga. Y este es donde ahí vimos, donde pude fabricar y desarrollar el primer DHA y el primer neuroprotectina libre de ácido fitánico. A raíz de ahí nace una serie de empresas y proyectos, salen unas patentes mundiales que hoy están validadas en todo el mundo y es por lo que yo me financio a mí y desarrollo este proyecto. Como en aquel momento no teníamos muchos más medios, en aquel comité ético, por razones éticas y el comité, se determinó hacer este estudio que hoy vamos a presentar, que es el estudio de 140 pacientes en un estudio prospectivo, que tenía menos validez en cuanto a la eficacia y que posiblemente igual no nos serviría, como no nos sirvió para nuestros objetivos de que nos consideraran un medicamento, pero en el 2006, cuando estaba el estudio avanzado, la Agencia Europea del Medicamento nos designa como medicamento huérfano. Eso fue un gran empuje, ¿os acordáis? Ya son años y fuimos el primer omega 3 DHA metido como medicamento y el primer proyecto de un individuo, de un laboratorio farmacéutico y fuimos el primero en muchas cosas, tanto que se nos adaptó la ley para que nosotros pudiéramos seguir. A mí la Agencia Europea del Medicamento me facilitó todo. O sea que no podemos, yo a las instituciones, tanto las nuestras, como cuando empezó el proyecto, como las europeas, porque la española no tenía competencias en medicamentos huérfanos, nos facilitaron todo el camino. Entonces, del 2006 al 2009 se presentan los estudios y se presenta todo al protocolo ASISTES, que es el procedimiento diciendo si nuestra calidad es suficiente y qué. Y bueno, en el 2013 nos dan una opinión sobre el proyecto que hoy voy a presentar. En la opinión nos determinan, las conclusiones lo diremos, que es muy positiva y que nos aconsejan hacer un nuevo estudio, fase 3, de 2 años de duración, porque vamos por buen camino, en lugar de 8 años de duración. Lo doloroso para la gente que trabajamos en la asociación y los que llevamos muchos años investigando es que son muchos años viendo buenas perspectivas sin llegar a culminar el punto final. Y en el 2014 la FDA, la Agencia Europea, también nos designa con medicamentos huérfanos y hoy estamos empezando en una de las empresas en las que yo soy miembro, estamos en la fase 3, ya B, en la que esperamos que si salen los resultados como hoy vamos a presentar, podríamos tener el primer medicamento huérfanos aprobado para la retinosis pigmentaria. Mientras tanto, Eze La Vista, mientras desarrollaba toda esa tecnología, desarrolló la versión suplemento. Para aquellas personas que ya habían tenido beneficios, quisiera libremente de su propia voluntad tomar, porque sucedió que hoy, gracias al populismo, que es una de las cosas que más miedo me dan, y los omega 3 se popularizaron mucho, empezaba todo el mundo a conseguir omega 3 para la vista, vitaminas para la vista, y entonces yo fui al congreso de oftalmología del 2003 a presentar resultados, desarrollé los primeros suplementos en oftalmología para varias empresas farmacéuticas, laboratorios TEA y algunos otros, y entonces empezó a popularizarse los suplementos en prevención y demás. Entonces yo voy a ser un poco crítico porque realmente no se llegó a entender que los suplementos y que los desarrollos de los suplementos no se hacen a través de estudios epidemiológicos de 20 años, sino a través de lo que hoy voy a presentar, lo que durante estos 8 años que luego veremos, se aplicó un tratamiento combinado de antióximas y Npd1-celavista. En aquel momento era un suplemento, no teníamos otra opción, es lo que teníamos. El antióximas es un producto de una delfidina, una americetina, es un proteóncio, un colorante, un pigmento sacado del arándano, del mirtilo, del pacharán. Lo que pasa es que sus purezas no había forma de obtenerse, entonces lo que conseguimos era una pureza prácticamente increíble y demostramos en vitro y en animales que su capacidad para inhibir la muerte de los otros receptores era muy elevada. Lo mismo descubrimos que a través del DHA, que ya se veía, tenía que concentrarse en la retina y se tenían que tener unas concentraciones determinadas para tener un efecto de neuroprotección. Descubrimos muchas cosas, las batallas son larguísimas, fueron 10 o 12 años para llegar a este cóctel. No fue nada fácil, y quisiera que entendierais que hoy todavía ese producto y ese cóctel supera con creces todo lo que hay en el mercado y con mucho. Prácticamente el 90% de lo que nosotros ingerimos ni se absorbe, no se metaboliza y no llega a donde queremos que llegue, en este caso a la retina. Entonces mi objetivo era, con los medios que teníamos, que un suplemento sí lo hiciese. Primero, este no se absorbía, o sea que prácticamente las concentraciones de picogramos eran miles de veces por debajo de lo que necesitábamos. Entonces, nuestro objetivo era sacar un producto del arándano que sí llegara a las concentraciones adecuadas. Primero solucionamos el problema de la absorción y lo aumentamos 15 veces. Así que estaba viendo si se veía. O sea, aumentaba 15 veces la absorción, pero aún aumentando 15 veces llegábamos a las dosis por debajo de las dosis terapéuticas. Entonces teníamos que utilizar, aparte, un mecanismo de biodiesponibilidad y se concentrar en la retina. Por eso el producto tenía 29 ingredientes, que nos costó 10 años descubrir el cóctel. Hasta que vimos, en animales y modelos, que ese cóctel lo que hacía simplemente era que no se oxidaba la menefetina en el tejido. Entonces, cuando lo hicimos, vimos que la concentración era dosis dependiente. Entonces empezamos el estudio prospectivo. Entonces, cuando hicimos esto, utilizamos la forma, ya sabíamos lo del ácido fitánico, eliminamos el ácido fitánico en la dieta y corregimos cómo el catabolismo por el cuerpo humano elimina al fitánico, cómo podía eliminarlo mejor. Y entonces, al final, hicimos un cóctel que, desde el punto de vista de un suplemento, no era más que un omega 3, DHA, un tipo concreto, y una especie de arándano. Pero claro, esto era vulgarizarlo, porque para conseguir el resultado teníamos que hacer el cóctel. Y en el cóctel animales, veremos cómo lo entenderemos un poquito más adelante. En principio, el mecanismo de acción, esto va a ser igual un poco pesado, porque yo esperaba un poco de otra manera, explicarlo de otra manera, pero me resulta difícil explicarlo de otra manera. El mecanismo de acción no era lo que ingeríamos, sino lo que las células, en este caso los fotorreceptores, hacían con lo que ingeríamos. Cuando se producía un estrés oxidativo, un fallo de alguna ruta o metabolismo, se empezaba a producir la oxidación enzimática de las membranas. Y en el cuerpo humano, en el caso de la retina, había una muy concentrada, que era el DHA. Pero en toda la población no llegaba al 5%, al 15%, y las dosis óptimas eran del 30 al 50. Prácticamente éramos deficitarios la población mundial. Entonces yo tenía que aumentar las dosis de sustancia necesaria, pero no me servía para una retinosis pigmentaria en un modelo animal funcional. Entonces lo que tenía que conseguir, antes de empezar el estudio, es que hay que entender muy bien el tratamiento para que no se vulgarice. Porque la vulgarización es lo que ha costado muchos problemas. Y no vale todo lo que se toma. De hecho, hay gente que está tomando suplemento y se está perjudicando a la vista, y además publicado, y está perjudicando de manera seria. Que esto lo hemos vivido y ha sido publicado. Entonces por eso insisto tanto en el concepto. Resulta que el DHA no es el mecanismo, sino la oxidación enzimática del DHA, que es también, obviamente, un carbono, es un carbono 3, es decir, es un omega 3, pero es hidroxilado de una forma enzimática y dirigida. Para hacerlo, resultaba que lo hacía la aspirina. Lo descubrimos en el 2004 con Bayer, cuando yo trabajaba con Bayer, y resulta que el mecanismo de acción de la aspirina no era de antiagregante. Por eso hoy, incluso con Sintron, se utiliza la Diro. Este, yo lo descubrí mucho antes, lo descubrí en el 94. Lo que no sabía es que, convencer, es que el COX-1, el bloqueo del COX-1 permanente, era la llave del mecanismo de acción de la aspirina a través de la isquemia. Es decir, a través del mecanismo de la isquemia, bloqueando el COX-1, se aumentaba la liposigenasa que oxidaba el DHA. Que era la parte de la membrana. Claro, los niveles, cuando la aspirina estaba bloqueando el COX-1, era hasta de miles de veces. Es decir, con cantidades pequeñitas, y una aspirina en dosis pequeñas, se hacía un efecto que la clínica lo llevaba un siglo comprobando. Y resulta que ese mecanismo varía entre individuos, porque no todo el mundo tenía los mismos niveles de DHA, el retina o el cerebro. Por eso, las divergencias de resultados. Entonces, suplementar con DHA y la aspirina en dosis pequeñas, dosis mínimas, porque hay que bloquear el COX-1, no necesitaban más que 75, 50 incluso miligramos diarios, eran suficientes. Con esto, elevábamos esto. Como yo, en aquel momento, no podíamos hacer el programa, yo me inventé una forma de bloquear el COX-1 sin utilizar aspirina. Y utilicé un sustituto del ácido ácido disaricílico, que en la naturaleza hay 37 muy bien conocidos, que uno de ellos es la milicetina, que también bloqueaba el COX-1. Y lo hacía de esta misma manera. Entonces, en el 2004, yo os podía llenar de esto miles de publicaciones. Se han presentado en congresos y jornadas, pero hoy, con pequeños cambios y moléculas que conocemos desde años, a la dosis clínica terapéutica, hemos encontrado resultados, donde las publicaciones fallan continuamente. Y la clave es porque todavía, incluso aunque seamos científicos todos los que publiquemos, hay 17.000 publicaciones sobre omega 3 que todas dicen maravillas, in vitro e in vivo, que cuando llegan a la clínica fallan. Y la clave es la biodisponibilidad y conocer la molécula. La molécula es la neuroprotectina de 1 y la milicetina para aumentar esa molécula. Entonces, para eso tenía que estar la molécula totalmente no oxidada, tenía que tener unas concentraciones mínimas, y esas concentraciones no se consiguen ni con 5 kilos de pescado, ni con todos los suplementos que hay en el mercado. De hecho, nos sirven incluso algunas veces para intoxicarnos, porque muchos de ellos tienen dosis muy elevadas de ácido filánico, que producen hipertrofia de próstata y que incluso ha habido muchos casos publicados de aumentos de PSA en población sana en solo 3 semanas por consumo de omega 3. De hecho, ¿qué es decir? Vuelvo otra vez a decir lo que en los años 90 tenían miedo a algo, ahora en los 2010, lo sabemos, que cuidado con el ácido filánico, cuidado con el consumo masivo de omega 3, sobre todo cuando se mezcla DHA y ácido filánico. Y ahora lo vamos a entender después de esta conferencia. Para entenderlo, en todos los estudios preclínicos se requería una dosis mínima en sangre para llegar a la dosis de protección en retina. Esa dosis mínima andaba entre el 8 y el 10. Se estableció el 9% la cantidad de DHA que necesitaba el eritrocito para llegar a la concentración adecuada en retina. No existe ni un solo suplemento a ninguna dosis en el mercado del mundo que llegara a esa dosis. Yo me di cuenta en el 95. Entonces me pasé dando vueltas por todo el mundo buscando desde Japón hasta Lau cómo conseguir un DHA, una pureza suficiente para llegar a esa dosis. Como era tan costoso al final lo acabé fabricando aquí en un laboratorio aquí en Euskadi. Y claro, mi capacidad productiva era de kilos. Era con cromatografía. Entonces, en una publicación en el 2006 se estudian todos los fármacos y suplementos de alta gama que había en el mercado, en Omacor, y se publicaban y se veía que a dosis de 1, 2, 3, 4, 5, 7 gramos al día que estamos hablando de muchas pastillas, la dosis máxima que llegaba al 6,5 y hacía una curva plana como vemos ahí. O sea que no era posible con ningún suplemento o alimento llegar a esto. Entonces, yo busqué la forma de cómo encontrarlo. ¿Cómo? Simplemente busqué una fórmula química que era sintética, semisintética, separando ese ácido graso a fabricar un triglicérido semisintético y que aumentara la biodisponibilidad hasta llegar a dosis dependientes que son las gráficas rojas que lo hicimos en el fase 1 y veíamos que con dosis de 4 y 8 gramos era exponencial y llegábamos hasta el 12 y 13 por ciento. Claro, eso no era todo, ya habíamos conseguido obtener la cantidad que queríamos. El siguiente paso era liberar ese DHA que teníamos alta concentrado en retina en forma de neuroprotectina y ese era mi siguiente punto. Y con eso me topo con el ácido fitánico. Entonces, antes de llegar al ácido fitánico mirad una cosa, esto es una gráfica de una ratita, perdona que sea así popular, y en 1995 se me ocurrió coger químicamente puro distintos DHAs y comprobar si con los métodos que hoy siguen actualizados, que se siguen utilizando, era producir una distrofia, matar de manera artificial con una sustancia química los fotorreceptores y el epitelio pigmentario es un método que hoy se sigue usando. Y publicando, no ha variado todavía, por lo tanto, estas publicaciones todavía siguen siendo válidas, y ver si yo podía de alguna dosis de alguna manera parar la muerte y regenerar, evitar la apoptosis, ¿no? Y lo descubrimos al 9,5%, lo descubrimos a unos 100 miligramos kiloidea, básicamente, ¿no? Pero cuando lo descubrimos veía que cuando compraba distintas materias primas no me hacía el mismo resultado y era la misma pureza. Y entonces digo, ¿qué 1,2%, qué porcentaje de mi fórmula no controlaba? Farmacología clásica. Y encontré una sustancia que era el ácido fitánico que lo encontraron en 1960, en un holandés haciendo un estudio de leches, cromatología, que ni le habían puesto el nombre. Y claro, yo como ya conocía la retinosis pigmentaria y teníamos síndromes, como veréis en la película el aceite de la vida, una adrenalicodistrofia que es una enfermedad también con ácido fitánico y como yo estaba estudiando mucho los peroxisomas me di cuenta, tate, a ver si resulta que este era. Entonces, cogí puro el ácido fitánico y cogí puro el DHA y vemos en esta gráfica como en dosis de partes por millón, de partes por millón desde 0, 4, 100 hasta 2,5 miligramos que es 2.500 partes por millón, ¿qué efecto tendría en su DHA? Pues resulta que cuando aplicábamos el DHA a la misma dosis en todos los grupos con distintas partes por millón en la neuroprotección que producía el DHA que recuperaba hasta el 80% de los conos y los bastones progresivamente de manera exponencial dejaba de producirse cuando estaba presente el ácido fitánico. su efecto era antagónico, literalmente. Claro, lo que más adelante supe y luego se publicó porque lo han trabajado ya muchísimos bioquímicos y farmacólogos después de esto en el 2011 llegó al consenso es que el ácido fitánico es la sustancia más tóxica de la alimentación, conocida. Pero si no, no vamos a entrar a hablar de alimentación ahora porque yo si queréis las preguntas hablamos de esto, yo estoy hablando de la farmacología y de los resultados, quiero dar importancia porque esto ha nacido aquí, esta historia nació aquí y resulta ser que ahora es epidemiológicamente importante, vamos a dejarlo así. entonces lo hice con estudios en vitro, lo hice con in vivo, me harté y los resultados eran las mismas gráficas. Entonces hice una patente, busqué el mecanismo de cómo separar 100 partes por millón, era el límite crítico, 100 partes por millón, vamos, consumimos de 50 a 100 miligramos al día, o sea, es que estamos hablando qué sentido tenía, por qué entonces, la clave era la mezcla, no podía, era antagonista en todos los mecanismos menos en uno, que en los par gamma, que se potenciaba aumentando la incidencia de cáncer. Entonces, dos sustancias que estaban en el pescado azul y en la leche, resulta que tiene efecto antagónico en todo y en una es un agonista. Entonces, claro, yo me volví loco 10 años hasta encontrar y hasta que nos pusimos de acuerdo y se publicó ya la ruta famosa de la omega oxidación y entonces ya vi la luz y entonces fui corriendo a todas las agencias, que es cuando fuimos a las agencias y empezamos a hacer ruido por todos los lados. Hoy, cada día, cada año, salen publicaciones continuamente de lo que estoy diciendo. No tiene que ver con la acción experimentaria, esto alcanza prácticamente a la cardiopatía isquémica mucho más que el colesterol, mucho más que todo y esto lo iremos viendo en los siguientes 10 años. Entonces, no cabe ninguna duda hasta saber el alcance de esta molécula que estamos hablando ante un nuevo agente toxicológico alimentario que es un hidrocarburo, además. Y os explicaré que tiene una historia muy bonita, este hidrocarburo, pero que nos está haciendo un efecto citotóxico y que produce apoptosis en neuronas, fotoreceptores, astrocitos, cóclea, que todos los afectados de reacciones tenían daños auditivos, células de Purkinje, que es el principal mecanismo de muerte, endotelio vascular, hepatocitos, y todo esto ha sido publicaciones de los últimos años, de los últimos 10-15 años. Y la clave de su toxicología produce ataxia, retraso psicomotor, ceguera, sordera y arteriosclerosis. El pH o el ácido fitánico induce isquemia y ahí es su mecanismo, paraliza la cadena respiratoria de electrones, efecto retelona, lo mismo que la cianuro, pero más potente. Es tan potente que si no tuviéramos el mecanismo para poder eliminarlo, estaríamos muertos de forma rápida, pero sí lo tenemos, de hecho, tenemos los mecanismos más eficaces del planeta, tenemos cuatro enzimas que es la alfa oxidación que lo eliminan en menos de media hora, pero el precio de eliminarlo es el amacar positivo, que es el marcador de cáncer. O sea, si no lo eliminamos mal y si lo eliminamos a otro plazo mal. Entonces, que en cualquier caso funcione o no funcione nuestro metabolismo nos acabará produciendo unas lesiones neurológicas o oncológicas. Así que hay tratados de farmacología llenos y llenos y llenos y llenos dedicados a estas enzimas. Son cuatro enzimas que son de ámbito ahora muy popular. La toxicidad es irreversible. Por eso, los síndromes de Refsson, los pobres, aunque controláramos la dieta de fitánico y elimináramos su fitánico, el fitánico podía estar elevado años y entre el 1 y el 2% en membranas eran suficientes para producir la muerte súbita. Que era simplemente porque producía la apoptosis del sistema de Purkinje. Todos en cefalopatías y parada cardiorespiratoria. Esa es la muerte final entre el 1 al 2%. Ha habido casos que ahora ya no, gracias a Dios, no hay, del 3 y 5% por acumulación de dieta normal porque estos niños o este síndrome simplemente tiene un fallo de la enzima 1, 2, 3 o 4 de esta ruta de oxidación, de eliminación de este ácido fitánico. Sin lugar a duda, hoy, como no da síntomas ni da nada, lo estamos viendo, pero claro, en Alzheimer, 2,5 veces en estados iniciales, 10 veces más elevado en estados, y así podría estar y estar y estar y se sabe que la clave no es la enzima sino la ingesta. De hecho, os voy a dar una noticia entre los vegetarianos, veganos y demás. Resulta que en el estudio de Oxford publicado en 2008, es que esto no lo quería extenderme mucho, pero yo creo que es de ámbito de salud pública y yo creo que está bien que se empiece a sonar. En el estudio había hasta 6,2 veces de diferencias entre individuos de la misma población en Oxford de que consumían más ácido fitánico unos que otros, pero es que es curioso que los veganos consumían más, los vegetarianos por el consumo de lácteo, para compensar. Ahora, y claro, el lácteo paradójicamente es uno de los alimentos mejores del planeta, que tampoco la gente no lo sabe. El lácteo, en estudios, por ejemplo, en medicina deportiva todavía no se ha desarrollado ningún producto energético superior a la leche. Supera hasta 300 veces el rendimiento aeróbico de cualquier otro producto de cualquier otro producto de energía energética. De hecho, lo que yo hacía cuando era joven, nos tomamos el batido de leche con la leche y el cacao y la clave era quitar el ácido fitánico. Entonces, yo desarrollé unas patentes para que eliminan el fitánico completamente de manera alimentaria a través de una enzima haciendo lo que el hígado hace. Lo patenteé y está ahora en vías de aprobarse en el mundo. Entonces, ahora podemos eliminar el fitánico con cualquier lácteo y hacemos superalimentos. Esto es a lo que se dedica también Fela Vista. Entonces, el mecanismo de toxicidad es paralización de la cadena respiratoria de electrones y los mecanismos del NP-D1 es la síntesis de neuroprotectinas que actúan sobre la ruta que viene ahí escrita que es la llave estudiada para inhibir la apoptosis. De todos los inhibidores de la apoptosis conocidos y los factores neurotróficos, el que más gana es la neuroprotectina de uno y resulta que ya la teníamos nosotros. Pero no la inducimos porque nuestros niveles son bajos. Por eso, cuando consumimos aspirina en dosis pequeñas, adhiro, que los neurólogos, los cardiólogos y muchos especialistas en medicina en general se usa a partir de edades medianas por cardiopatía, se usa continuamente, se les añade una ventaja oftalmológica y una ventaja en la salud que los clínicos llevan observándola muchísimos años y que ni siquiera sin saber acudían al efecto antiagregante que ahora ya sabemos que no es. En el 2004, 2005 y 2006, series publicaciones ha concluido que el principal mecanismo de acción del ácido salicílico es el bloqueo de la COX-1 produciendo liposigenasa que en cristiano se traduce a la producción de neuroprotectinas que el cuerpo genera a través de este ácido graso que solo puede ser ingerido, pero el cuerpo sabio porque la fosfato y serina hay mecanismos que hasta entonces no conocíamos que pensamos tienen que ver solo con la acumulación de este producto en retina, cerebro, semen y en diversos tejidos. Os he puesto a principio una tabla yo por curiosidad son cuatro tablas, cuatro gráficos de cuatro ácidos grasos omega 3 y un omega 6. Es paradójico que los dos de abajo que veréis colorines son los dos más importantes de la biología humana que es el ácido araquidónico y el DHA. Curiosamente el EPA y el ácido linolénico no tiene presencia en los distintos tejidos. No sé si siquiera se puede leer porque es tan pequeño. Mi objetivo es deciros que prácticamente tres ácidos grasos son los llave en toda la biología humana y ese control de esos tres podemos quitar permanentemente la inflamación y controlar al mismo tiempo un montón de enfermedades pero este no es el objeto. El 8% del peso seco del cerebro es DHA y el resto es ácido araquidónico. Controlando estas dos rutas prácticamente las prostaglandinas estamos hablando de fusiología de muchísimas enfermedades comunes y resulta que esto lo habíamos visto como como una enfermedad retinosipimentaria donde la genética afectaba al campo periférico pero ¿por qué tendría que contagiar? Hemos hecho estudios quimera a la mácula pues nuestro objetivo era paralizar la pérdida visual en la mácula ya que no estaba afectada genéticamente. Este era nuestro objetivo inicial y por eso empezamos a estudiar el estudio fase 3. Los mecanismos de acción son extraordinarios no voy a entrar en ellos porque sería larguísimo y no es el momento de ello el papel solo voy a participar en simplemente en el estudio clínico 159 pacientes en un estudio prospectivo 77 fueron tratados y 82 no fueron tratados como conocéis ellos eligen el tratamiento si lo toman o no lo toman aquí no se hace un estudio de caso control ni se estudia un ensayo clínico simplemente la gente yo vigilo lo que hacen y veo los resultados de lo que hacen entonces se hace con varios especialistas y observamos sus resultados en el tiempo el resultado básicamente es este veréis ahí tras 8 años de evolución por eso era muy largo tras 8 años de evolución que la enfermedad pierde entre 10% de agüenza visual al año aproximadamente vemos en la gráfica en la barra de arriba en los rombos en la de arriba vemos los pacientes que tomaron el tratamiento y veían como la agüenza visual se mantenía a lo largo de los 8 años y en cambio vemos como la agüenza visual en los pacientes iba perdiendo progresivamente como es en la media de todos los estudios clínicos probados durante 8 años en el grupo tratado con mayor agüenza visual es aquellos que tienen 3 décimos aquellos que todavía no han llegado a la baja visión no sé si todos estamos familiarizados pero con 3 décimos 4 décimos hacia arriba prácticamente la persona puede leer con facilidad nuestro margen auditivo visual es muy importante también debemos de saber que en estudios publicaciones cuando utilizamos el tratamiento en pacientes sanos que no tienen retinosis pigmentaria la agüenza visual aumenta porque cuanto más cantidad de DHA tenemos en la retina que ese es el objetivo que no lo conseguimos casi nunca pero cuando se consigue la agüenza visual aumenta porque los fotones aumentan hasta 6 veces y la fotón se veía también de tal manera que hay gente que puede llegar a 1,5 y hasta 2.0 es decir hasta duplicar lo que podemos considerar la agüenza visual media o normal y esto es porque la pluripotencialidad de la retina o de la mácula es mucho mayor de la que usamos en realidad es normal eso sucede en toda la funcionalidad lo que sí observamos es que en afectados de retina suplementaria esa función macular que no estaba dañada empezaba a funcionar mejor entonces por eso había un grupo de pacientes que sí se mejoraba la agüenza visual en los primeros meses de tratamiento y entonces pacientes que tomaban el tratamiento como vemos intermitentes que tomaban y suspendían el tratamiento porque no mejoraban la gente piensa que un tratamiento tiene que tener una mejoría una retina experimentaria no se esperaba mejorar una retina experimentaria si se controlaba la caída ya era un gran resultado desde el punto de vista clínico en este caso los pacientes tomaban dejaban de tomar tomaban y dejaban de tomar y 29 pacientes durante 8 años habían tomado habían dejado de tomar habían volto a tomar porque pensaba que perdían y por sus propios criterios nosotros lo medíamos siempre que empezaban el tratamiento los primeros 3 meses recuperaban lo perdido en los dos últimos años y siempre cuando lo dejaban después de un año volvían a perder lo mismo en la media en los 27 pacientes esto le supuso una prueba muy evidente a la agencia europea del medicamento y a la FDA de que el producto tenía futuro tenía potencialidad entonces las conclusiones del estudio fueron muy claras en el problema del producto el problema del estudio clínico la crítica que hizo la agencia europea del medicamento al asesoramiento científico cosa que ya sabíamos pero teníamos que jugar era la calidad no como suplemento no pudimos fabricar los mismos estándares de calidad en todo el producto entonces hubo durante 6 años que mantuvimos muy bien y hubo 2 años que no lo pudimos mantener bien entonces obviamente no se cumplieron los resultados de calidad pero si pudo la agencia europea de medicamento asesorarnos de que con 2 años solo de resultados estadísticos y con 100 pacientes eran suficientes para aprobar la eficacia y lo que si este estudio sirvió era para la seguridad ya que muchos pacientes la edad media era de 71 años y muchos pacientes estaban con sintrón con antriaguerrantes plaquetarios y estábamos hablando de 4 y 8 gramos algunos y con 4 pastillas o sea que no estamos hablando de y de alta pureza no hubo interferencias no hubo efectos secundarios reseñables no hubo lo que le determinó un producto o un tratamiento de alta seguridad y esto pues lógicamente fue algo muy positivo para la agencia y también el diseño del nuevo fase 3 el 54% de los pacientes no tratados perdieron perdieron la mitad de la agudiza visual mientras que los otros que estaban tratados mantuvieron la agudiza visual esto sin lugar a duda en la evolución del campo visual sucedió similar pero con peores resultados ¿por qué? porque obviamente en el campo periférico lo que estamos tratando es la enfermedad mutada y la enfermedad lleva más años sufriendo obviamente la mayoría de los pacientes ya habían perdido el 80% del campo visual y lo habían perdido hace más de 5 años o sea que la apoptosis ya está cubierta prácticamente del tejido sin embargo estadísticamente en el centro en la mácula y alrededor en la mácula sí notamos que significativamente aumentaba la sensibilidad no sirve de mucho pero la protección macular central estaba resultado la pérdida de la sensibilidad periférica era el 71% mientras que los pacientes que estaban tratados no tenían pérdida de sensibilidad algo también positivo de alguna manera la neuroprotección estaba haciendo su efecto entonces ninguno de los pacientes tuvieron problemas de tolerancia ni efectos secundarios destacables 8 años 4 pastillas al día fueron seguras no hubo anomalías no hubo alteraciones de coagulación que son unas cosas que nos preocupaban cosa que todos los omega 3 si la tienen este producto no por la alta biodisponibilidad del producto en tejidos específicos y prácticamente las conclusiones fueron muy positivas a raíz de esto lo que obviamente la agencia determinó es asesoró de hacer un nuevo estudio esto fue hace un año y medio un nuevo estudio multicéntrico de 27 hospitales en los que esperemos que participen algunos de los aquí de hecha el hospital se centraliza en Madrid en Atac Pharma está en proceso de desarrollo y esperemos que se ponga en marcha y en principio la agencia europea nos ha autorizado los fase 2 y nos ha dado luz verde en seguridad y nos ha dado en pediatría que es muy importante porque estamos hablando de niños también en retinosis pigmentaria y bueno y en principio pues dos años de estudio son mucho mejor que ocho y 100 pacientes son muy fáciles de obtener en un plazo pequeño entonces el estudio podría durar entre dos y tres años y también nos dio algo una buena noticia si el primer año de resultados eran suficientemente equiparables a los resultados del fase 3 podríamos pedir una autorización acelerada adelantada a la espera de conclusiones finales es decir que si nos ponemos las pilas entre tres y cuatro años sería el plazo en el que el medicamento podría estar en el mercado el tema complicado nace en el suplemento ya que para aumentar la cantidad de neuroprotectina de uno hoy sabemos más allá de este estudio ya es lo que estamos discutiendo en el diseño que el adiro y ciertos alimentos como el azofitánico y ciertos suplementos muy particulares específicos pueden tener un impacto extraordinario en la síntesis de neuroprotectina entonces ahí estamos atascados hace un año en el diseño esperemos que nos desatasquemos rápido y podamos lanzar unas buenas noticias en los siguientes años pero de la vista yo como persona me siento en la obligación de seguir comercializando esos suplementos de libre consumo sin alegar nada sin decir nada porque obviamente es un suplemento alimenticio pero si alguien decide tomar algún suplemento para la vista o para protegerse por favor no consumir omega 3 y no consumáis suplementos que no estén validados o autorizados y veréis que no hay ninguno porque los suplementos ni se autorizan ni se validan y entonces entonces os aconsejaría ya que lo más lógico a la evidencia en lo que llevamos estos 20 años si vais a tomar algo os aconsejo que sea lógicamente el antioximas que es como comercializa el producto y el NPD no hace la vista no por labor comercial sino porque obviamente somos muy pocos los afectados veréis lo que hay pero si os aconsejo que si vais a tomar algo y que os sigan un oftalmólogo muy muy de cerca en los primeros meses porque en los primeros meses de tratamiento siempre hay mejora de agüenza visual siempre tiene que encontrarse porque lógicamente las células que no funcionan pero que todavía no han muerto empiezan a funcionar eso es un signo de que se hace algo y lógicamente el seguimiento año a año que la asociación de retina experimentaria lleva haciendo con sus oftalmólogos y su gente y bueno yo creo que son buenos resultados no son los que yo hubiese querido me hubiese gustado que no hubiera hecho los errores que hice de calidad pero no sabía cómo hacerlo o sea sinceramente día y noche no había forma en el mundo donde poder eliminar ese producto el ácido fitánico os aconsejaría cuidado con el ácido fitánico no quiero condenar el lácteo ni al pescado azul no porque no sería correcto pero si es cierto que tiene un impacto en la salud muy importante por lo tanto cuando comáis omega 3 no tomáis lácteos ricos en grasa porque hay lácteos que no tienen grasa que también es otra cosa y muchas gracias por vuestra paciencia y a partir de ahora todas las preguntas sobre dieta o ácido fitánico porque hay muchas sobre esto a vuestra disposición interviene don Iñaki Elías vicepresidente de la quinta delegación regional del colegio nacional de ópticos optometristas bueno pues miembros de la mesa señoras y señores yo primero quisiera agradecer estar hoy aquí como óptico optometrista y que Begoña ha tenido la deferencia de invitarme y quisiera explicar primero yo soy óptico optometrista llevo 40 años de ejercicio profesional 28 años como presidente de ópticos de Euskadi y en la actualidad vicedecano del colegio nacional de ópticos optometristas represento una profesión sanitaria que es un tanto extraña porque a la vez es una de las profesiones que cuida de la salud y a la vez tiene un carácter comercial con lo cual dentro de mi profesión hay diferentes tipos de ópticas que van a dar unos servicios muy diferentes unos muy basados en el tema puramente comercial todos lo sabéis la clásica gafa la oferta y demás y otras ópticas donde se preocupan realmente de la salud visual que es lo que aquí nos ocupa tenemos compañeros dentro de estos 1100 ópticos que tengo como colegiado en mi regional que se preocupan se forman y realmente están muy preparados y luego hay ópticas que simplemente se dedican al tema comercial como he dicho de la venta de gafas lentes de contacto etcétera y otras por el contrario que se preocupan mucho de dar una atención profesional sanitaria y hacen otro tipo de cosas de hecho cuando estaba oyendo ahora al doctor Cel hablar una de las para mí estrellas de la detección pronta de la enfermedad de la que estamos hablando de la retinosis pigmentaria es la campimetría y creo que juegan los ópticos optometristas una labor importante en esto porque existen ya al igual que antes teníamos problemas con las personas que tenían glaucoma porque no existían los tonómetros de aire y teníamos que ir al oftalmólogo para que nos hiciese una prueba muy específica y tal desde que salieron los tonómetros de aire realmente ahora en cualquier óptica vas y te toman la atención de inmediato y puedes determinar rápidamente si está fuera de norma y qué tipo de tratamiento o de consejo se necesita hoy en día ya hay muchas ópticas existen los campímetros es más existen campímetros de diagnóstico que son los clásicos campímetros que conocemos y que cualquiera de los que tiene retinosis pigmentaria ha pasado por ello la clásica máquina semicircular donde nos ponen una luz en el centro y mirando esa luz nos dan diferentes estímulos para medir lo que es el campo visual y cómo está afectado y existen campímetros de screening o campímetros de detección que en medio minuto son capaces de determinar si está íntegra o no la periferia con lo cual lo que trato de decir es que es importante que muchas veces cuando empezamos con una presbicia a los 45 años nos preocupa el decir uy no veo bien de cerca y resulta que en vez de ir al oftalmolo o al óptico optometrista y hacerse una revisión visual que en esa revisión aparecerían posibles cosas con una prontitud para luego poner un tratamiento hemos visto que ha comentado el doctor Cela que cuando coges a una persona que ya ha tenido unos problemas de campo visual graves eso es irrecuperable mientras que si podemos actuar sobre la mácula con la visión central y ahí si se obtienen buenos resultados es importante que esas personas que usan su primera gafa y que se van a cualquier sitio a veces a una gasolinera o a un sitio a comprarse una gafa de esas para poder ver de cerca no pasen esos controles no solamente por el tema de analizar su refracción y ver qué tipo de gafa necesitan sino al mismo tiempo tener la posibilidad de que les hagan un chequeo visual lo que es un examen visual de salud ocular que lo hace el óptico optometrista que está preparado y que podría determinar si esa persona tiene algún tipo de alteración que a la larga vaya a producir no vamos a decir una ceguera pero en muchos casos con las demás y con esto o sea no son cegueras pero casi casi es decir estamos en un nivel de agudeza visual por debajo de dos décimos o sea que realmente imaginarse una persona moviéndose por la calle con esas con esas agudezas es es tremendo yo quiero acordarme de hace unos 35 años que hice el primer curso de baja visión como antes has hablado de baja visión hace unos 35 años lo digo Ángel Barañano le contratamos para venir aquí a Bilbao a darlo y me acuerdo que después de explicarnos todo esto que nos ha hablado CELA pero desde el punto de vista optométrico de todas las enfermedades sistémicas que tenían como consecuencia problemas de baja visión pues después de que habíamos entendido todo eso y después de que habíamos hecho prácticas con los instrumentos para las ayudas visuales para poder potenciar a estas personas y hacerlas ver mejor me acuerdo que una de las cosas que nos hizo es que nos puso unas gafas simuladoras y nos sacó a la calle bueno terrible el compañero que iba al lado mío que llevaba una de retinosis pimentaria porque es el mismo que el de glaucoma con el efecto tubular lo primero que hizo es tragarse una señal de tráfico que había en la acera y se cayó redondo al suelo e incluso desmayado porque se pegó un golpe en la cabeza y todos asustados nos quitamos las gafas y tal ¿por qué digo esto? pues digo esto porque a nosotros siendo ópticos optometristas nos sorprendió el efecto que esas gafas simuladoras realmente producían yo ahora entiendo que familiares no lleguen cuando queremos explicarles el problema que tiene nuestro paciente no lo entiendan porque es difícil de entender si tú no vives esa situación todos habréis visto a algunos cuando han ido a comprar algún boleto a un kiosco de estos de la once que la persona que está dentro te da la moneda sabe perfecto en la moneda que es y el comentario de la gente es este te ve mejor que yo este no se dan cuenta que esa persona cuando sale de ahí tiene que ir con su bastoncito blanco haciendo así porque no ve nada que no esté dentro de esto es decir ni esta mesa ni aquella pared ni ese techo o sea el desplazarse por un sitio que no conozcas teniendo este problema de reducción de campo es la absoluta indefensión es no no saber cuando te vas a tropezar cuando vas estas personas necesitan mucha comprensión y yo por eso digo que los familiares tienen que entender que estas personas tienen una una situación de ansiedad aparte del problema visual importante también desde la forma mía de ver la retinosis pigmentaria como 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 óptico-optometrista veo que muchas veces cuando se les recomienda que utilicen una gafa de sol piensan que la gafa de sol es una cosa que lleva dos cristales y que tienen que ser oscuros y yo siempre hago hincapié cada vez que me llaman de algún medio para hablar casi todos los años cuando llega el verano sobre el tema de protección solar que la gafa de sol oscura cuando no es buena es perjudicial porque ante un filtro oscuro el iris se abre y si no tiene protección la radiación entra de una forma más fácil es decir no es lo mismo entrar por aquí que entrar por aquí por aquí va a entrar mucho más si no tenemos el lente que realmente es un lente que protege al final lo que estamos haciendo con una gafa de ese tipo es perjudicarnos entonces mucho ojo existen gafas fotoselectoras que son gafas específicas para los diferentes tipos de anomalías de retina entonces ¿qué es lo que hace que un filtro nos proteja? que una lente nos proteja tres cosas primero la calidad del material de lente tiene que poder filtrar bien la radiación segundo la cantidad es decir el espesor que tenga esa lente si es un espesor muy fino va a proteger menos y además va a tener un inconveniente que se va a deformar y va a producir aberraciones con lo cual muchas veces vemos que nos ponemos una gafa de sol y decimos uy esta gafa me da dolor de cabeza es debido a eso y tercero el propio filtro es decir el tratamiento hay filtros muy específicos que son fotoselectores y que según la cantidad de problema que tengas vamos a decirlo así para que lo entendamos y la calidad del problema que tengas tanto por un lado como por otro son capaces de filtrar en una longitud de onda exacta para vamos a decir dejar pasar buena luz pero quitarla que realmente es nociva yo al final no lo he mirado traía cosas apuntadas pero bueno yo lo que quiero decir es que me parece maravilloso todo lo que nos ha contado el doctor Cela espero que esta enfermedad tan desconocida y tan puñetera y tan mala para los pacientes que la padecen pues cada vez el pronóstico sea mejor que se pueda llegar a diagnosticar en el momento lo más rápido posible que seamos los ópticos otrometristas los oftalmólogos los que realmente podamos cada vez con las nuevas tecnologías poder diagnosticar con pronteza este tipo de anomalías porque fundamentalmente la gente nos viene y nos dice es que me ocurre que entro a un sitio y me cuesta mucho reaccionar no veo casi nada y es que hay que entender que esa falta de bastones lo que hace es que cuando para nosotros es una situación de penumbra para ellos es una situación de oscuridad total ya no quiero decir para nosotros cuando es una oscuridad total para ellos es como tener cerrar los ojos o estar las ciegas bueno pues eso en estados más iniciales pues que se pueda determinar y lo mismo digo con las campimetrías gracias a todos por aplausos